¿No ves nada? No te preocupes, no pierdas la esperanza. Ahí, cuando parece que se fracasó, cuando la noche es más noche, cuando aparentemente no vemos nada, es cuando tenemos que recordar las palabras de Jesús que nos invita a la confianza, porque el reino de Dios está trabajando. Es como esa semilla que sin prensa, sin difusión, sin que se viralice, va gestando algo nuevo hasta el punto de que sea enorme. Sin mezquindades, porque la vida y todo lo de Dios es así. Querido amigo, no perdamos la esperanza. Dios está orando. A nosotros nos toca seguir sembrando, aunque parezca que en esta tierra no tiene más sentido sembrar. No te olvides que en la historia, la última palabra, la definitiva, la tiene Dios. Hoy, cuando reces el Padre Nuestro, decilo con convicción. Venga a nosotros tu reino, a nuestro país, a nuestras realidades. Lo esencial es invisible a los ojos. Vamos que se puede.